Lo... logramos. La chispa suprema nos salvó. Aún hay esperanza. ¡El cuartel no responde! ¡Parece que la red de comunicaciones se cayó! ¡Entonces nosotros tendremos que alejarnos! ¡Sí, de acuerdo! ¿Qué pasó? ¿Le dispararon? No estamos seguros. ¿Y los escudos de camuflaje? ¿Qué le pasó al arca? Los Decepticons transmitieron un virus. Eliminaron nuestro sistema y defensas. ¿Consiguieron el Energon? Aquí está. Entonces aún hay... esperanza. ¡Por la Matrix! ¡Lo tienen! ¡Conectados y en el aire! ¡Lo más rápido posible, Wheeljack! ¡Enseguida! ¡Este día, ni un Autobot quedará vivo! ¡Liberaremos a Cybertron! ¡De una vez por todas! ¡Optimus Prime, nos atacan! ¡Repito! ¡Nos atacan! ¡No traigan la Chispa Suprema! ¡Megatron está aquí! ¿El arca puede arrancar? Tenemos combustible. Wheeljack está trabajando. Ya casi estamos listos. Nos reuniremos en el puente espacial. Prowl y Jetfire irán a ayudarnos. He entendido. Pelita fuera. Voy para allá, Prime. ¡Ya vamos! Autobots, ¡a rodar! ¿Pero qué pasó? ¿Estamos bajo ataque? ¡No podemos dejarlos abordar! ¡Cabón! ¡Soy mejor reparando, no disparando! Los protocolos. Todo se... Ahí. Lo siento, Vic. El mismo virus que destruyó nuestras computadoras. Se creó para destruir los protocolos de Alpha Trion. El mismo virus que destruye los protocolos de Alpha Trion. El mismo virus que destruye los protocolos de Alpha Trion. El mismo virus que destruye los protocolos de Alpha Trion. El mismo virus que destruye los protocolos de Alpha Trion. El mismo virus que destruye los protocolos de Alpha Trion. El mismo virus que destruye los protocolos de Alpha Trion. Gracias por ver el video.